En encuentro con transportistas de carga de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y todo Sonora, el gobernador Guillermo Padrés escuchó la problemática por la que atraviesa el gremio, principalmente el alza del precio del diésel y los continuos retrasos en el punto de revisión de Querobavi. Ante esto, se comprometió a gestionar ante autoridades federales y en lo que al Estado compete, como el mantenimiento y reparación de las carreteras en la entidad, la solución a estos puntos que merman la actividad del transportista. Su compromiso de apoyar a los transportistas sonorenses para darle vialidad, certidumbre y seguridad a esta actividad, reiteró el gobernador Padrés al presidir la reunión regional de este gremio ante la presencia de su líder a nivel nacional, Elías Deep Rami. El gobernador Padrés comentó las diversas inversiones que se realizan bipartitamente por los gobiernos estatal y federal para tener más y mejores carreteras en la entidad, entre ellas la de Imuriz Cananea y de Cananea Agua Prieta Chihuahua, que además beneficiarán a este gremio. Por su parte, el presidente nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Elías Deep Rami, manifestó su agrado de contar con el apoyo del gobernador Padrés. Bien, yo inicio con decirles pues que vengo con el ánimo de asumir la corresponsabilidad a la que convoca Elías y ayudar en todo lo que pueda el gobierno del Estado para que esta actividad sea mejor, sea más fuerte. Que podamos seguir sosteniendo en esta actividad y ayudar ese orgullo de los mexicanos de decirle el hombre camión. Que siga esa actividad fuerte, sana. Hay que luchar por ella y para mí es muy importante que a ustedes les quede muy claro que tienen un aliado en el gobernador del Estado de Sonora para trabajar de la mano con todos y cada uno de ustedes. Pero eso sí se nos incrementó, ya que traje y yo hago el compromiso con ustedes de hacer toda la inversión que sea necesaria por parte del gobierno del Estado de Sonora para poder hacer ese punto más eficiente. Así también les quiero decir de frente que cuente con el gobierno del Estado para que sea un fiel aliado de los transportistas. Cuenten conmigo y muchas gracias. Gracias. Gracias.